presta atención a estas tres frases la primera de anthony robbins que dice si no estás viviendo la vida que quieres es hora de hacer algunos cambios y es importante porque tal como dijo león tolostoy no se puede tener una vida sin sentido y ser feliz dado que como dijo saron salzberg la felicidad es el camino hacia la iluminación no una recompensa por llegar allí te repito para que esté claro si no estás viviendo la vida que quieres es hora de hacer algunos cambios porque no se puede tener una vida sin sentido y ser feliz dado que la felicidad es el camino hacia la iluminación no una recompensa por llegar allí hola bienvenido bienvenida a mi canal vuelo a libertad muchas gracias por estar ahí porque como digo siempre sin ti esto no sería posible este canal es más tuyo que mío y lo digo del corazón muchas gracias por los like muchas gracias por los comentarios y muchas gracias especialmente por los cafés que algunas personas me invitáis este este asunto de café amargo para el despertar no va de un curso de milagros tendría mucho más éxito si fuese un curso de milagros porque porque las personas quieren milagros pero yo siempre hablo de que no hay milagros hay trabajo de educación en fin lo he dicho muchas veces y no me voy a repetir sobre ello entonces hoy quiero hablar sobre esto por la dificultad y desvío que tenemos en la trayectoria que nos trazamos de vida por las distracciones que tenemos esto la distracción viene del vídeo número 2 donde yo hablo de las siete claves y he tenido que venir a este vídeo concretamente de hoy porque me doy cuenta que hay personas que se quedaron en el 2 hay cosas que no se han dado cuenta en esos siete claves que son fundamentales para entender el mundo hay personas que se quedaron en el 3 se cabrearon directamente cuando le dices que tienes que discernir cuando son tus creencias y cuando tus creencias no son tus creencias simplemente son algo que le han hecho comer para un momento dado servir a unos intereses y tú estás sirviendo tan feliz porque te han contado y eso va en en digamos armonía con una serie de cosas que te han ido programando de pequeño por por más que no tengan sentido entonces otros se han quedado después otros se han quedado por ejemplo en interpretar comprender no han comprendido que están interpretando porque porque es un tema muy duro entonces hoy tengo que hacer una especie de vuelta y luego me tendré que desviar hacia otro lado para poder hablar ciertas cosas porque no era esto lo que yo quería hablar pero me doy cuenta que si no voy a ello va a ser complicado tengo que seguir vuestra guía con estos comentarios entonces aquí abajo tienes lo que vamos a tratar por tiempos así que si te aburre en un momento de lo que digo sáltatelo pero te voy a dar una serie de herramientas y van encrechendo van una detrás de otra con lo cual si te saltas una pues seguramente te hayas perdido algo importante y este es el guión del vídeo esto es lo que hoy voy a tratar contigo entonces esto lo tienes abajo y si quieres pues directamente trabajamos con ello entonces por ahora vamos hacia el punto número 1 el punto número 1 tú sabes dónde te estás enfocando cuál es tu foco realmente porque es una cosa que yo noto que las personas andan muy distraídas me contesté a una persona hace poco le dije bueno esto que me estás preguntando en qué mejora tu vida en qué mejora tu objetivo en que es pura distracción si vale bien puedes tener curiosidad interés pero no te cambia nada que te estás enfocando y una cuestión la mayoría de los cursos que hay que si despertar la pineal que si el kundalini que sin esto que si el otro la misma meditación en realidad sólo tratan de una cosa de hacer más confortable la cárcel y a mí me parece fenómeno fenómeno porque de hecho yo trabajo en el campo de mejorar la cárcel cuando viene una persona con problemas con cosas que quiere solucionar y que no puede con ella pues oye después que estás haciendo mejorar la cárcel cuestión aparte es que en este viaje interior se abra otra cosa superior pero esa persona tiene un problema aquí ahora no estamos hablando de reencarnación y de ir a otro sitio no quiero resolverlo aquí y ahora en este momento por lo cual quiere hacer más confortable la cárcel y entonces estoy totalmente de acuerdo aquí el problema que muchas veces te metes en cursos de estos te metes en historias de estas pensando en que estás incrementando niveles espirituales estás abriéndote a otro y no lo estás haciendo simplemente te estás distrayendo de otro lado claro cuando haces un primer ejercicio de kundalini guau o de lo que sea de momento la impresión es muy fuerte pero es normal es como no sé la primera vez que te das una ducha agua fría lógicamente impresiona pero eso no significa que eso por sí mismo te haya cambiado nada y te cambia nada la meditación es fabulosa es fabulosa pero lo he dicho siempre ojito con que vas a la meditación porque como vayas a la meditación con ciertas ideas es que terminas chiflado o sea no es que yo lo diga que como dije en su momento el propio que wilber lo decía hay grandes meditadores necesitados de urgente psicoterapia y lo repito por el hecho otras veces en meditación entras en estados mentales muy similares a la hipnosis y si ahí entras con tus ideas las que sean únicamente te las fijas más y eso no significa que sean reales entonces lo primero en qué te estás enfocando porque si dices no que quiero mejorar la cárcel y se acabó no me interesa más vale adelante no yo lo que quiero es liberarme de la cárcel bueno utiliza todo eso para mejorar tu vida aquí ahora qué es lo que ahora vamos a hablar en el punto 2 pero ten claro dónde estás enfocando y no te distraigan que era lo que te dije desde el principio y vamos al punto 2 equilibrio entre lo material y lo espiritual bien vamos a ver esto es importante cuando se trata de el tema material hay mucha tontería por parte de los gurús y los maestrillos y todo este rollo tú no puedes aceptar el consejo de alguien que tiene una vida confortable hecha a base de haber vendido millones de libros o que tiene una vida confortable a base de lo que sea de ser reconocido como maestro porque interesa que sea reconocido maestro porque interesa que nos cuenten que la mente no vale para nada porque interesa que nos cuenten que hay un plan del alma y no sé qué interesa una serie de cuentos tú no puedes fiarte de lo que te diga esa persona sobre ciertas cuestiones entonces en comentarios una persona me señaló me señaló la importancia del dinero y yo lo que no sé como el comentario pues percibí quizás erronamente que la persona quería poner ahí un decir oye mira que está todo muy bien pero el dinero es importante yo le dije claro es que tú has despertado esa realidad pero a medida la gente no despierte se sigue contando historias raras no es que más vale estar sano sin dinero que enfermo y con dinero ya pero si sabes un poco de matemática física estas cosas sabes que tú no puedes multiplicar kilómetros por metros quiere decir tú no puedes decir cuántos son cinco metros por diez kilómetros no puedes tienes que hay una cosa que se llama homogeneizar estas estos datos metros por metros multiplicar y la enfermedad y el dinero son cosas son son absolutamente materias diferentes porque yo te haría la pregunta qué prefieres ser pobre y enfermo o rico y enfermo no está claro qué prefieres incluso lo más limitante lo más ya que no puedes liberarte morirte rico o morirte pobre está claro morirte rico porque porque a los seres queridos a tu familia demás les vas a dejar con una situación cómoda te echarán de menos pero por lo menos si te echan de menos pero en todo caso te echarán de menos pero si son tus seres queridos sabes que no les dejas deudas cargas hipotecas y demás por lo cual no nos contemos historias lo que pasa es que tienes que buscar un equilibrio entre lo material y lo espiritual si quieres vivir una vida de cierta manera como hablaban esas frases al principio porque entonces ciertas cosas no tienen sentido entonces tú tienes que tener un sentido más elevado de las cosas tienes que mirar más allá pero siendo realista y sabiendo que hay cosas que son dos y dos son cuatro punto y que no hay más y no hay más y déjate de historias raras y es más por ejemplo del dinero y yo lo puedo entender porque ese es el mismo proceso que todos vosotros de adoctrinamiento entonces en un momento dado podía tener mis dudas antes de empezar con regresiones sobre ciertas valoraciones y yo aquí no te estoy hablando de comprarte un yate de 25 metros de eslora no te estoy hablando de tener un techo un confort una vida una tranquilidad que te permita tener espacio para vivir no recuerdo aquí lo que te dije más de una vez sobre matrix que dice tanto el agente smith como dice en un momento dado también el arquitecto que la primera matrix era perfecta que significa era perfecta que era maravillosa que las personas bien sin tensiones que todo era perfecto pero que se perdieron cosecha cosechas enteras porque porque las personas despertaban se desconectaban por tanto tú tienes que tener claro este tema con doble de los materiales que tu entorno está preparado para que tú no te despiertes entonces te voy a decir lo del dinero que te quería decir sobre las regresiones que te he hecho este primer este pequeño inciso y yo cuando empecé a trabajar con regresiones descubrí algo dramático que la mayoría de las vidas de las personas están marcadas de traumas de un pasado porque en un momento dado la miseria la pobreza el hambre todo eso que son carencias materiales les llevaron a una situación traumática traumática y ese trauma lo siguen arrastrando por vidas y esto es una realidad entonces esa realidad que yo te estoy contando que te estoy comentando no la puedes oslayar yo desde luego desde el momento en que he visto este tema de las regresiones y cómo operan no yo he visto tanta 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 miseria tantos traumas tanto dolor que no te puedes hacer una idea y mira ya que estamos hablando de esto en mi página web te puedes descargar un ebook donde hay un caso precisamente de esto por la miseria y cómo la persona está a punto de cargarse su vida actual por algo que pasó en un pasado y que le lleva a una situación actualmente pues que puede cargárselo todo lo bueno que tiene en su vida y ya que estamos hablando de eso te dejo con mi publicidad es ni siquiera un minuto para que así sepas lo que hago ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching Todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas Bueno, dicho esto, vamos al punto número 3 Ideas sencillas para ser feliz en el presente Dos sugerencias Mira, todo esto que estoy hablando son cosas que yo trabajo con las personas O sea, no, esto es una cosa, tanto café amargo para despertar como todo esto son cosas que yo he probado Entonces nosotros tenemos todos y yo el primero en momentos en que vamos para arriba, montajamos para abajo Entonces yo te voy a hacer dos sugerencias para remontar la felicidad en el momento presente cuando realmente de golpe estás fastidiado Y son dos cosas muy sencillas Y voy siempre a ir de la más fácil a la más complicada Entonces la más fácil, yo te voy a decir una cosa O sea, cuando tú te encuentras en un momento positivo, fuerte, no sé, el que tú quieras Moléstate y busca ya sea en YouTube, ya sea en Spotify Te haces una lista de reproducción de música De música que te haga sentirte bien Que notas que, como se dice vulgarmente, te pone Tengo un ejercicio en mi página web, te lo dejaré Al final siempre te dejaré aquí cosas para que veas, para que tengas No lo dejo ahora mismo, pero lo dejaré De cómo rejuvenecer y tener más energía con la música La música es un elemento importantísimo Muy bueno Ahí tienes experimentos que se han hecho Con la música, con cierto tipo de música Con las partículas de agua Con las plantas Y funciona Entonces, haz eso cuando estés en un momento bueno Y si tienes la capacidad de acordarte Cuando de golpe tengas ese momento malo De decaimiento, de cansancio, de tal Entonces lo más fácil Pones tu lista de reproducción Si es posible te la pones con cascos Y te sumerges Sumérgete en ello Y vas a notar que eso te remonta De una forma inmediata Funciona muy bien El siguiente punto Es la gratitud En uno de los vídeos de La conspiración de la historia Hablaba de que Tuve una conversación con una persona De religión judía Y fue admirable la conversación que tuve con él Esas tres horas Así Y me contaba algunos rituales que él tiene No olvides que los judíos están donde están Y no todo como no lo quieren vender ¿Sabes? Algo saben esta gente Algo conocen A pesar de que, como te digo Tienen una superestructura encima Que les ha arruinado A lo largo de milenios La existencia Pero bueno También hay una enseñanza Que ellos han podido aprovechar de todo eso Y este hombre me decía Que toda la mañana Cuando se levanta por la mañana Lo que hace es poner los pies en el suelo Y empezar a dar gracias No sé cuántas veces por las cosas que tiene La gratitud tiene una vertiente muy importante En el momento en que tú empiezas a localizar cosas Para sentirte gratificado Te estás conectando con algo que se llama felicidad Tú te estás sintonizando Como con la música Con un nivel más elevado de vibración Y cuando te acostumbras a hacerlo Tú ya terminas yendo por la calle Por ejemplo con el coche Y cuando ves que los semáforos los tienes verdes Das gracias por cada semáforo Quiero decir que es una cosa Una cosa que te va cambiando la energía Es muy fácil sentirse muy desgraciado Es muy fácil sentirse Yo qué sé Que nos faltan tantas cosas Porque es muy fácil Pero esto es un ejercicio Que yo hago con muchas personas Recoge 100 cosas Por las que te sientas agradecido Hace el ejercicio Ponlo por escrito Y te digo a ti que lo pongas por escrito Y ahora mismo Te puede parecer a lo mejor difícil Yo tengo alrededor mío Fácilmente 100 cosas Por las que sentirme agradecido En este momento Fácil Es que hay muchas Hay tantas y tantas y tantas Que es un ejercicio que tienes que hacer Y te cambiará Este es el punto 3 Para mejorar tu vida aquí y ahora Y vamos al punto 4 En el punto 4 Tenemos 4 sugerencias Son de nivel medio Necesidad de un cierto esfuerzo El otro es muy fácil El otro es prácticamente pasivo Sí Hacer un ejercicio de 100 cosas Para la gratitud Pero te va a llevar Nada 10 minutos El resto ya empieza a entrar Un tema un poco más complicado Este Pero es muy importante Para mejorar tu vida Entonces voy a ir de lo menos Generalmente Difícil A lo más complicado Y lo primero es Se lo siento mucho Practica meditación o mindfulness Cuando digo mindfulness Es lo mismo Puede ser como Como la meditación Que decía Greenberg La meditación alusiva Puede ser lo que tú quieras Pero simplemente En un momento dado Como decían en control mental Una vez es bueno Dos es muy bueno Tres es excelente De veces al día Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Porque eso te va a empezar A cambiar Ciertas historias interiores Estamos en el nivel de Digamos masaje interior Masaje personal De sentirte bien Pero este es el primer punto Que tienes que hacer El segundo punto Es Dedica tiempo a ti mismo Es más difícil este Y por qué le he puesto Que más difícil Y por qué puede parecer Que es más fácil Pero es que el primero Ya tienes que dedicarle tiempo Pero cuando yo te digo Dedicar tiempo a ti mismo Y estoy pensando Por ejemplo Imagínate una persona Que tiene familia Que tiene hijos Pues yo lo que te digo Es que Antes de acostarte Por la noche Pues te vayas a la terraza O te vayas a la ventana Y te asomes ahí Ni televisor Ni móvil Ni nada Es como una meditación también Pero es estar contigo mismo Contigo misma Y tienes que estarlo He puesto ese ejemplo Si tienes una vida mejor Pues irte a pasear Observar Las personas Irte a un parque Caminar Caminar solo Despacio Caminar sintiendo tus pies Tus músculos Como se mueven Tienes que Dedicar tiempo a ti mismo Esto es otra de las cosas Que mejorará mucho tu vida Porque aumentará el contacto Con la persona Que realmente eres Y No la persona Como te dije En un vídeo anterior Que crees que eres Y la historia Que te estás contando A ti mismo En el momento En que detienes todo Empieza a surgir Otro diálogo Y si has hecho Lo primero de meditación Esto va a ser Mucho más potente Por eso también He puesto este orden Por también La importancia Que va a tener Lo tercero Es más complicado Lo tercero Es más complicado Porque normalmente Tenemos una vida Tan cargada Que A ver Haz algo que te apasione Yo que sé Busca algo Que te apasione O busca algo Que sin que te apasione Sientas Que realmente Te está dando algo Te está ofreciendo algo Por ejemplo A mí no me apasiona El gimnasio para nada Pero sé que me da algo Y procuro hacerlo Todos los días ¿Por qué? Porque es algo Que aunque no me apasione Sí que siento dentro de mí Que mueve algo importante Entonces sería El tercer punto Que deberías tener en cuenta Y tenemos El cuarto punto Que podría Para ciertas personas Quizás es el primero Pero si es el primero Entonces no creo Que estén por aquí No lo creo Y el cuarto punto Es rodearte de personas positivas Es el cuarto punto Porque para la mayoría De las personas Que conozco Que vienen a trabajar conmigo Es lo más complicado Porque normalmente Están rodeados de personas Que les lastran Que les cargan Que les hacen sentirse Menos Inferiores Que se les hacen sentirse Incómodas ¿Entiendes? Entonces Ya no es simplemente Rodeate de personas positivas Si puedes Sino Desembarácete Si puedes De todas aquellas Que son negativas Y a veces Es difícil Pero cuando es difícil Es porque tú Tienes una vibración Baja Y al ser una vibración baja Eres víctima De todas estas personas Yo he trabajado Con personas Y les he dicho No, céntrate en ti Céntrate en tu interior No me ha pasado con una Me ha pasado con muchas Y lo conozco bien Que tienen por ejemplo Dentro de su vida Personas que son Parásitos Porque no todos Los parásitos Son energéticos Hay muchos parásitos Que están ahí Te rodean Y cuando la persona Se asienta en sí misma Con una mirada Es capaz de Dejar de piedra A alguien No hace falta Discutir No hace falta Decir una palabra Con una mirada A la otra persona Por eso Las personas Poderosas De las que hablan En algún Artículo En algún Comentario No gustan Porque su vibración Es tan intensa Tan fuerte Tan especial Que las personas Que están acostumbradas A manipular Y hacer daño A los demás No se sienten Incómodas Con eso Entonces tú Te tienes que sentir Bien Y cómo te tienes Que sentir bien Lo primero Es rodearte Personas positivas Que te retroalimenten Pero si todavía No estás en ese punto Por lo menos Trabaja En los tres puntos Que te he dicho Anteriormente Y en los dos Primeros Más sencillos Para adquirir Una energía Que te permita Atraer Rodearte Personas positivas Y si es caso Si todavía No estás en ese punto Que las negativas Se lo piensen Dos veces Antes de meterse contigo Porque esto es así Yo siempre lo digo Que yo prefiero Formar Dentro de mi trabajo Guerreros Que jardineros La media gente Quiere ser jardinero Y yo quiero Guerreros ¿Por qué? Porque más vale ser Un guerrero En un jardín Que un jardinero En una guerra Y hablaremos De eso más adelante Quédate con esto Simplemente Y vamos al punto Número 5 Y este ya es un paso Te he dicho En un punto anterior Que había que Equilibrar lo material Con lo espiritual Hasta ahora Vamos a por lo material Hacer la afinidad Material Más sencilla Y mejor Te da unas herramientas Para ello Ahora vamos a hablar De herramientas Para la expansión interior Que es diferente Lo primero es La introspección profunda Y tú me dirás Dices Bueno pero no me has dicho La meditación No La meditación Como todo Tiene niveles Y cuando entras en ella Y todavía No te has Adiestrado en ella Es Diferente A cuando tienes Una disciplina Que lo llevas A lo largo de años Yo La primera formación Que hice en meditación Que algunos No lo llamaran meditación Pero Es meditación Porque te llevan A los niveles Alfa de la mente E incluso Teta La hice En el año 1992 Y en aquella época Lo que me preocupaba Era saber si estaba en alfa Si no estaba haciendo bien Si no estaba haciendo bien Me preocupaba eso Y me vigilaba mucho Y me observaba mucho No Ese es el primer paso Es el primer momento En que estás haciendo meditación Pero eso no significa A un momento dado Que sea la meditación Que un día encontrarás Porque un día Sin saber cómo Ni por qué De golpe Estás en una situación Y pum Estás en el vacío Te aplasta el silencio Y tienes miedo Hasta de hacer Cualquier movimiento Interior Lo que sea Y romper la magia Has llegado a la meditación Pero no es algo Que tú puedas alcanzar Por una metodología Se alcanza Porque llegas a un estado interior A base de la práctica Donde eso se produce Es como decía En un vídeo Hace mucho tiempo Es como tomar un lapicero Empezar a hacer presión 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 Y tú no ves Que el lapicero Realmente es ceda Es madera Y no ves que ceda De golpe Se rompe Pues eso Ha llegado la presión A romper algo interior Estás en otro punto Pues la introspección profunda Va por ese camino Y la introspección profunda No es algo Que logras todos los días Comprendes Y hablo de la persona Que tiene el día a día Que tiene que trabajar Día a día Que tiene facturas Que tiene preocupaciones Que está en esta sociedad No la alcanza todos los días No es algo fácil Muchas veces Baja el nivel De la meditación Que estoy hablando Del punto anterior Y otra vez tendrá esto Pero una vez que la conoce La recupera Lo segundo Es que tú tienes que tomar Cada día Un tiempo Para reflexionar Sobre tus pensamientos Tus acciones Y lo tienes que escribir Tienes que Tienes que ponerlo por escrito Esto es un esfuerzo mayor Me dirás Bueno Y es que La introspección profunda No Porque En el momento En que te pones Las cosas sobre un papel Te tienes que enfrentar Con realidades Que no quieres Yo he trabajado Con personas Que les he pedido Estas cosas Y no han podido hacerlas Se sienten incapacitadas ¿Por qué? Porque en un momento Tienes que expresar Cuestiones Que algo se resiste A expresarse En tu interior Y son personas Con cultura Con preparación No digas No, no, no Personas Pero nunca Se han parado A hablarse a sí mismas De esa manera Y nunca se han parado Ni se han detenido A expresar ciertas cosas Entonces tú tienes Que tomar un ojo de papel Y empezar a escribir Y luego Ordenar esos pensamientos Lo más típico Y yo lo veo muchas veces Has puesto a escribir Y has soltado Un tocho Así Bueno Pues busca Y crea párrafos Puntos y aparte Distingue ideas ¿Sabes? Pero eso Normalmente Es mejor que lo hagas Dos o tres días después Dos o tres días después Vuelves a tu escrito Y haces esto Lo separas Y empiezas a reflexionar Sobre lo que has escrito Muchas veces dirás Pero qué pedazo De tontería Acabo de decir Pero cómo puedo ser Tan idiota Pero si no lo haces No te darás cuenta ¿Por qué? Porque estás repitiéndote Tu historia personal Que te dijo hace poco Y no te das cuenta Que estás ahí Pues eso Con lo mismo Pero para darte cuenta Tienes que ponerlo Por escrito Tienes que reflexionarlo Tienes que Hacer ese otro esfuerzo Y te garantizo Que esto te abre Puertas interiores Increíbles Porque Yo he hecho este ejercicio De forma automática Te puedes escribir Y de golpe Dices auténticas cosas Que te haces así Y dices ¡Guau! Que tú no sabes ¿Pero por qué? Porque desconectas La lógica Desconectas A un momento dado El consciente Con ese vigilante De tu inconsciente Te dejas fluir Y de golpe ¡Pum! Surgen cosas Es muy importante Este punto Es muy importante Y la mayoría de las personas No lo hacen Y vamos al tercer punto Y final Una vez que has hecho Todo esto Anterior Tienes que También por papel Y en papel Hacer las preguntas Si todo eso anterior No lo has hecho La pregunta que hagas Va a estar mal Y la respuesta Va a estar mal Y la pregunta Es muy sencilla ¿Qué puedo hacer? Me refiero ¿Qué puedo hacer Para mejorar mi vida? ¿Qué puedo hacer Para resolver esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Simplemente lo pones por escrito Quizás necesites Expresarlo más ¿Qué puedo hacer para esto? Y dices Bueno, en realidad Es que no es esto Lo que quiero Quiero esto ¿Qué quiero? Entonces tú vas Buscando ¿Qué quiero? Hasta llegar al final A aquello Que tienes que reconocer Como en el punto anterior Que te dije Hablando del dinero Porque muchas veces Las personas Se cuentan historias Pero esas historias Son insostenibles Puedes ser muy vegano Pero si tienes un hijo Y pretendes A un momento dado Alimentarlo Desde la cuna A base de verduras Se te va a morir Esto es así Y me dirás No, es que le doy pescado Y tal Claro Tu nivel de sensibilidad No te da cuenta Que ahí ese pescado Tiene una conciencia Como la tienen la lechuga Como la tienen todos Es que Lo dije en su momento Tú tienes que llegar A aceptar Y en este punto es así Que hagas lo que hagas Y vayas donde vayas Este universo Te obligará a hacer el mal Entonces tú vas A más de esos ejercicios Haciendo un trabajo De profundización O al revés De elevarte Como tú prefieras Decirlo En el cual Tú vas descubriendo Facetas de tu ser Entonces tú haces esta pregunta ¿Y qué sucede? Esta pregunta Queda fijada en un papel Y un día Cuando estés en la introspección Esa profunda de golpe ¡Pum! Aparecerá algo Y te repito siempre Será una palabra Dos Y ya si son tres Serán muchas palabras Pero todo aquel que diga Y lo digo aquí ahora Que está en contacto Con no sé qué seres Y tal Y esos seres Le dan unas charlas enormes Yo me echaría a temblar Te lo digo en sinceridad Y hemos llegado al final Y vamos al cierre Y reflexión final De todo esto Mira Acepta la realidad No hay atajos No hay botones Que tocas Y el golpe ¡Pum! ¡Zasca! Se solucen las cosas No La realidad De lo que te he dicho antes Tienes que aceptar Que tienes que ser Mejor un guerrero Porque si las cosas van bien Serás un guerrero en un jardín Pero si eres un jardinero En la guerra Irás mal Y hay mucha gente Que tiene espíritu de jardinero ¿Qué es jardinero? Pues Prácticamente Recolecto Ni siquiera Cultivador Que tiene que empujar un arado O tirar un arado No No Quieren ir acogiendo aquí y allá Y que eso les traiga algo Y eso así no funciona ¿Por qué? Porque todo lo urbano Esto es así Eso lo siento mucho Se consigue Todo lo urbano Que merezca la pena Se consigue a base de trabajo Yo siempre me gusta Poner el ejemplo De Del gimnasio ¿Quieres músculo? Pues te tocará sufrir Punto ¿Quieres en un momento dado Un conocimiento especial Sobre una rama Determinada De la ciencia? Te tocará estudiar ¿Quieres en un momento Sentir interiormente Otra cosa? Pues te tocará Trabajar en las cosas Que te acabo de señalar Y lo demás Es tontería No vas a tener eso Que decía Castaneda Claridad Así por la buena Tienes que hacer la voz Tienes que preparar El recipiente Tienes que hacer las cosas Mira Desde pequeño fue así Pero no has olvidado ¿Tú sabes El esfuerzo Que tuviste que hacer Para ponerte de pie? Vencer la fuerza De la gravedad Esa es la esencia Que tendrías que tener Dentro de ti Ahora mismo Ese espíritu Esa fuerza Y no Lo que yo veo Muchas personas Que me están preguntando Siempre Por los atajos Por tal Deja de preguntarme Por los atajos ¿Y cómo se podría hacer? No, ya te lo he dicho No busques atajos Y busca dentro de ti Lo más elevado Pero recuerda Aquel vídeo Sobre el discernimiento Que te dije Que si tu realidad Es falsa Tú no vas a poder Alcanzar nada Realmente elevado Si tú aceptas Las creencias De la gran masa Y las creencias Que te quieren vender En los medios De comunicación Como la Pura verdad Vas a ir mal Muy mal ¿Por qué? Porque no están Esas creencias Ni nada Para servirte Están hechas Para que sirvas Entonces tú tienes Que encontrar Tu propio camino Ni siquiera El que yo te digo Ojo Que te estoy dando Unas directrices Pero a mí no me creas Tú busca dentro de ti Que tú tienes El maestro Dentro de ti Y el maestro Muchas veces Lo que dije Y lo repito Es que yo de golpe Digo algo Y tú Te enfadas Te lanzas a comentarios A decirme lo que sea Que es simplemente Porque he tocado Tu disonancia cognitiva ¿Por qué? Porque estás viviendo Una mentira Y tu ser interior El que está ahí dentro Lo sabe Y como lo sabe Salta Tú saltas a defender Algunas ideas A pesar de que Esa vez que no funcionan Y eso es lo que pasa Entonces tienes que buscar Algo más elevado Pero si la realidad En la que vives Es falsa No irás A ninguna parte Y por ahí hemos terminado Como siempre te digo Aquí arriba Te dejaré Información Si quieres Si te ha gustado Y quieres invitarme Un café Te lo agradeceré mucho Y Si no Pues me das un like Que bueno Se agradece también Aquí te dejo Para suscribirte Y aquí te dejaré Un vídeo relacionado Con todo esto Así que nada más por hoy Muchas gracias Hasta siempre Adiós